¿Qué es la literatura infantil? Incluso los grandes autores son bastante desconocidos. Todo el mundo conoce a Pinocho, pero nadie se acuerda que lo escribió Colodi. Todo el mundo conoce a Heidy y nadie se acuerda de Juana Spiri, su autora. Por eso, porque la literatura infantil lo importante son los textos y no los autores, yo te animo a que lo intentes. Quien sabe escribir para niños, sabe escribir para mayores.